Los atracos a mano armada no cesan en la capital del Cesar. Un ciudadano que se percató de un atraco a otra persona fue baleado en una de sus piernas la tarde de este martes en el barrio Sicarare de Valledupar. La víctima de esta acción delincuencial responde al nombre de Álvaro Torres, quien se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial hasta donde fue conducido luego del hecho. Según se conoció, el afectado se percató del robo que estaba siendo sometido un joven a quien le robaron la motocicleta y cuando salió a ver lo que sucedía, el asaltante le propinó el disparo en el miembro inferior. La comunidad se alarmó tras lo acontecido y rápidamente dieron aviso a las autoridades competentes, pero los ladrones huyeron en el vehículo hurtado y en otro similar.